Y la señora me mira y me dice, ¿tú eres don Omar? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ah, pues espérate, vamos a tomarnos una foto, no vaya a ser que te me muera. Me encontré una señora que estaba en el Orlando Cancer Treatment Center, y yo recuerdo eran como las 5 de la mañana. Y soy el primero en la lista, porque siempre trataba de llegar primero o último, cuestión de que las oficinas estuviesen vacías, no hubiese mucha gente. Cuando entro, me pasan, me están haciendo unos laboratorios y me están extrayendo sangre. Y la señora me mira y me dice, ¿tú eres don Omar? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ah, pues espérate, vamos a tomarnos una foto, no vaya a ser que te me muera. Ay, Dios mío. Me quedé frío porque inclusive era de esas primeras veces en las que yo decía, bueno, me estoy revisando, estoy haciéndome chequeos, estoy haciendo... Yo recuerdo que el primer día que yo llegué a Orlando Cancer Treatment Center, eso para mí fue un... cuando yo leí Cancer Treatment Center, yo sentí frío por dentro porque yo dije, ah... Dios mío, me... Yo tengo cáncer. ¿Qué soy yo? El miedo no era morirme, el miedo era quedarme vivo y enfermo. Tu problema fue con el riñón izquierdo. Sí. ¿Cómo fue la operación? Es pequeña. Es pequeña. A diferencia de otro tipo de operación, yo me hice una operación que se llama la pranoscopía. Es una operación que se hace con un robot. Son solamente tres incisiones pequeñas y una incisión un poco más grande. Tomé la decisión de hacerme esta operación porque es menos dolorosa, aunque es más costosa. Yo necesitaba estar listo lo antes posible. Yo tenía mi compromiso de hacer mis shows. Yo no quería fallarle a la gente que ya habían conseguido y habían comprado sus boletos. Yo no voy a... a dejar de cumplir. ¿Cómo sientes que esto te ha cambiado la vida? En un mes. Yo me sentía tan bien con saber que estoy haciendo las cosas bien, estoy trabajando mejor que nunca, tengo una gira exitosa, mis relaciones de familia están en el mejor momento de mi vida. Yo no quería que lo que estaba pasando... Se empeñara con nada. Cambiara la felicidad de todo el que estaba a mi alrededor y que... Uy, qué bueno, qué bueno que está pasando todo, qué bueno que la gira va bien, qué bueno. Yo no quería cambiar toda esa retórica por el... Ay, le dio cáncer. Se va a morir. ¿Quién sabe? Y si no se muere. Y si se queda enfermo. Mi único miedo era quedarme vivo y no poder disfrutarme lo que me estaba disfrutando.